Este fin de semana se celebran las tradicionales hogueras de San Antón. Numerosos grupos se reúnen en torno al fuego en una de las fiestas más populares de la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos sigan unas pautas de limpieza y civismo, cuidando el entorno. Hacemos un llamamiento a la sociedad turolense para que nos lo podemos pasar muy bien y, además, yo espero que se lo pase la gente muy bien. Es una tradición muy arraigada en nuestra ciudad, sobre todo en el barrio de San Julián, por supuesto, que celebra sus fiestas. Pero, bueno, hay que pasárselo muy bien, pero también hay que cuidar el entorno, hay que procurar, cuando se va uno del sitio, recoger lo máximo posible todos los restos, residuos y basuras que hayan podido quedar. Y, hombre, pues el entorno lo agradece, la ciudad también, el Ayuntamiento, por supuesto, y esta concejalía, de verdad, que también. El mensaje es tanto para los más jóvenes como para los mayores. Hay que tener en cuenta que cada vez hay menos espacios para esta celebración, con lo que hay que buscar un buen lugar sin riesgos y utilizar planchas sobre las que encender el fuego. Cada vez va habiendo menos zonas de lo que eran los descampaos. La zona del Polígono Sur, por ejemplo, antes era un gran descampao que ahí se hacían muchas hogueras y que, además, no había riesgo. Pero la verdad es que ahora el Polígono Sur está en la situación en la que está de trabajos para iniciar una serie de actuaciones y de viviendas y, bueno, pues ahí, evidentemente, no se va a poder hacer. Entonces, puestos a buscar sitios, bueno, pues que se escojan bien y que, bueno, pues eso, que tengan cuidado, ¿no? Y, desde luego, contamos con la colaboración de todos y que se lo pasen muy bien. Recuerdan desde el consistorio que es obligatorio solicitar un permiso para encender las hogueras. Cada grupo debe informar al Ayuntamiento y la actividad que se va a realizar, con el fin de controlar esos lugares y organizar los dispositivos de seguridad. Es bueno recordarles que, efectivamente, sí, que cuando se utiliza el espacio público es bueno, bueno, es bueno y, además, es obligatorio, ¿no? Pero, en este caso, el pedir una autorización, más que nada porque, efectivamente, y de cara a buscar el número de efectivos que se van a necesitar, cara a tener un dispositivo especial de bomberos, de policía local, de situaciones, con esas autorizaciones también sabemos más el número de hogueras que se van a hacer y también los entornos o los sitios donde se van a hacer, con lo cual también tenemos mucho más situados las zonas de, bueno, pues de posibles riesgos. Al fin y al cabo es hacer fuego. Cuidar el entorno y mantener limpia la ciudad es uno de los finales más felices de esta celebración.